¿Qué tal amigos de Medicancha? Como siempre un gusto en saludarles, bienvenidos a la mesa de la polémica donde hablaremos del guardameta Guillermo Ochoa, un gusto en saludar a mis compañeros Enrique León Candiani también Alejandro González, bueno hay que decir que Guillermo Ochoa dio una declaración donde él espera también hacer historia como Rafael Márquez, él quiere jugar cinco copas del mundo, lleva tres por lo tanto él apunta a retirarse de la selección mexicana en el mundial del dos mil veintiséis el cual se disputará entre, bueno, en Estados Unidos, México y Canadá. Señor Enrique León Candiani ¿le ve las cualidades para que Guillermo Ochoa cumpla esa meta? Pues en primer lugar pues felicidades a él porque tiene este deseo y esta aspiración y además lo da a conocer no sé si ya habló con el técnico Martino para que se lance a decir esto, porque tiene que ocurrir muchas cosas primero continuidad de parte de él, que Martino realmente le dé la oportunidad y lo mantenga a pesar de que otros porteros vengan empujando. Me parece que a mí, a mí, que su ciclo ha terminado no sé si le alcance para acatar, menos para México, Estados Unidos y Canadá. Yo en lo personal quisiera ver figuras ya desde ahora nuevas en la portería para irse fogueando. Imagínate si él deja la portería, si es que llega a ser titular la deja en México, ¿qué va a pasar con los porteros de esa generación? O sea, ocho años sin portero nuevo, solamente el segundo y luego el que venga, otra experiencia. Me parece que es el momento para que Ochoa le digan adiós, que deje lo que tenga que dejar como parte de su experiencia y que lleguen ya los nuevos valores. Yo digo que suele pasar eso en esta posición, Alejandro, ¿no? Osvaldo Sánchez cuánto tiempo estuvo ahí en la portería, Talavera, por ejemplo, nunca le dieron la oportunidad, a Jesús Corona tampoco en la selección mexicana, son pocos los que se mantienen y ahí sigue, ¿no? Digo, Memo Ochoa, lo decía el señor Candien y él ya no le ve las cualidades para estar, pero pues así ha pasado, ¿no? Esta carrera de portero es para años y vemos el claro ejemplo de Conejo, ¿no? Aunque ya no está en selección. Creo que cualidades tiene para seguir y quizás hasta para llegar. El gran problema es que vienen porteros como Udiño, como La Hood, el propio Hugo González. Jurado. Jurado, el Veracruz. Jurado, ese creo que es el gran problema. Más allá de que él pueda tener las cualidades, creo que las nuevas generaciones vienen empujando y es lo que lo va a orillar a no cumplir esa meta, me parece. Híjole, yo creo que sí la puede cumplir por cómo se maneja la Federación Mexicana de Fútbol, porque hemos visto casos del Conejo Pérez jugando de titular en un mundial donde nadie nos imaginábamos que iba a estar, por ejemplo, de titular, que nadie nos imaginábamos que iba a sentar Osvaldo Sánchez, que era el portero del momento. Sí. Hemos visto muchos ejemplos así y creo yo que sí se puede volver a dar. O sea, sí vienen empujando, pero para Qatar no ve un portero con la experiencia que tiene Memo Ochoa para al menos disputar el que viene en camino. Pero si ahora lo ponen a jugar a esos nuevos porteros y de alguna manera se negocia con la Federación y con el público en tanto que se va a no experimentar, porque son jugadores que llevan mucho tiempo jugando a nivel internacional también, porque para debutar tienen que llevar una cantidad de minutos jugados a nivel nacional e internacional y además todo lo que ha llevado a la trayectoria de estos porteros, me parece que deben dar la oportunidad y jugárnosla ahora con ellos para que se haga una destacadísima actuación por parte de ellos en Qatar y mucho más y mucho mejor cuando esté en México, en Mundial. En el caso de que tú mencionabas lo del Conejo Pérez, ¿por qué jugó el Conejo y no Osvaldo Sánchez? Porque ahí hubo un cambio de técnico y Javier Aguirre es su preferido del Conejo y yo creo que Javier debe haber tenido alguna diferencia con Osvaldo que lo borró, porque en ese momento era el mejor portero en México y lo hizo a un lado. Entonces ahí era preferencia y por eso decía en un principio que a lo mejor Martino ya habló con Ochoa, le dijo, lánzate, ¿no? Declara. No sé, pues puede ser, pero sí, sí es complicado, ¿no? Que continúe, estamos hablando de ocho años, ¿no? Así que es complicado, pero insisto, creo yo que sí se puede dar. Gracias Alejandro. Gracias. Gracias señor Enrique, vámonos.